Tal como lo había afirmado Larazón.co en días atrás, el próximo 22 de febrero los 1.500 taxis que a diario se movilizan por la capital cordobesa se unirán al gran paro nacional convocado desde Bogotá. Esta nueva protesta que realiza este gremio transportador se debe al alza de los combustibles y a la proliferación del transporte a través de plataformas tecnológicas como Uber, Didi, Cabify e Indriver. Cabe resaltar que la semana pasada el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunió con representantes de los conductores que usan a diario las plataformas tecnológicas, de donde se desprendió que se llevaría a cabo un consenso con sus representantes para regularlas. Esto no fue bien visto por el gremio de taxis en todo el país, quienes han planteado que están en desventaja con los vehículos particulares, pues a ellos la ley les exige más pago de impuestos y requisitos para laborar. También hay que hacer énfasis en que los taxistas en Montería aducen que la ilegalidad que se evidencia a diario no solo por los vehículos que usan plataformas tecnológicas, sino también por el mototaxismo, están mermando sus ingresos y hacen insostenible la operación. Gracias. 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 Gracias.